Y no podemos estar esperando que se decidan si nos van a dar o no nos van a dar el apoyo o si le van a dar el apoyo o no a los damnificados de Acapulco. Son 15 mil millones. Son 15 mil millones. ¿Y qué más comprobante si van a tener los recibos de la gente? O sea, lo que ellos quieran aportar. Nos importa que ese dinero se utilice para el plan de desarrollo urbano. Ahí está. O para cualquier otra necesidad. Vamos a... Con ese dinero queremos que se resuelva todo el problema del drenaje y se pavimenta en las calles de Acapulco. Se presenta un proyecto y ahí está. Ellos van a decidir. Ojalá y cambiaran. Que no se aferren porque... Imagínense... ¿Cómo quedan ante la gente? ¿Los llama a recapacitar? Sí. Sí. ¿Cómo no? Es de sabios cambiar de opinión. Además, es en beneficio de la población afectada. Es en beneficio de Acapulco. Pero además, es consolidar una institución, no deteriorarla. Porque si hacen eso, no solo quedan mal ellos. ¿Cómo queda el Poder Judicial? Sí.